¿Qué es esto? ¿Esto es gente? Bro, esta porquería me ganan 3 ¡Ah, qué lindo! Está tocado, bueno No hay nada Quítate, quítate, no te muevas, no te muevas, no te muevas bebe Casi me doy ¡Ahí! ¡Tú no, güey! Estoy ahí brincando Las balas de ahí no llegan ahí, oye Ah, pues es de ahora Creo que yo tengo la Thompson ¡Tú no, güey! 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 ¡Uh, bueno! ¡Vamos ahí! ¡Tú no, güey! Tengo soltadera ahí brincando ¡Tú no, güey! ¡Ustedes están peleando con otro, güey! ¡Yo le estoy dando pila de tiro a esta gente, loco! ¡Se mandaron porque estamos blanco ya! ¡Tú no, güey! ¡Tú no, güey! ¡Tú no, güey! ¡Hay uno blanco, hay uno blanco! ¡Vamos, siga, siga, siga! ¡Disparen! ¡Vamos, siga! ¡Vamos, siga! ¡Está blanco, está blanco! ¡Le di! ¡No, no, no! ¡Está blanco, está blanco, está blanco! ¡Conmigo, conmigo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Está un tiro! ¡Corran, que está un tiro! ¡Yo no sé para qué se va todo lo con sitio! ¡Tiro! ¡Corran, que está un tiro! ¡Yo no sé para qué se va todo lo con sitio! ¡Ay, que la bala yo le di! ¡Diablo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se me está frisando pila, loco! ¡Se me está frisando pila, loco! ¡Se me está frisando pila, loco! ¡Se me va a frisar! ¡Ese tiro fue más apagado, porque yo le di! ¡Y apareció así que le di! ¡No valió la bala! ¡No cae! ¡Ey! ¡Mate otra! ¡Ve la mítica! ¡Me la voy a llevar! ¡Esa es la que yo tenía! ¡Jajaja! ¡Va a venir gente! ¡Va a venir gente, creo! ¡Claro que me llene ellos! ¡Mira, cuidado! ¡Ya voy! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buenísima! ¡No hay gente de control, oye! ¡Coño, me me está frisando, loco! ¡Buenísima, coño! ¡Eso dio loco! Yo usé esta es saltadera como si fuera un pro... ¡Os maté uno! ¡Bueno! Yo usé esta es saltadera como si fuera un pro... ¡Os maté uno! ¡Bueno! ¡No! ¡Eso tiro a mi granador! ¡Me está frisando! ¡Si me matan es por eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver! ¡Tú no viste eso! ¡No sabía lo voy a tener! ¡No sabía lo voy a tener! ¡La crema 8 kills! ¡10 kills! ¡Bueno! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Ve! ¡Lo tumbé! ¡Mate otro! ¡Ey! ¡Que! ¡Dos kilos que me hice yo! ¡A Misha le están regalando skins! ¡Misha! ¡Cuidado, bailado! ¡Uh! ¡Bueno! ¡La copeta! ¡La copeta D! ¡La copeta D! ¡No! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Oh, sí! ¡No te tocan eso! ¡Qué jodido juego de mierda es! ¡No se puede cogerlo! ¡Joder! ¡La copeta D! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Papeta D! ¡Hola ahí! ¡Ojá! ¡Ahí hubo uno loco! ¡No me caiga el bastón, compad! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya yo estaba! ¡Oye, la mierda era de Twitter! ¡Ya, ya, ya!